335 municipios del país, hay encuentros ciudadanos, con toda nuestra organización, con nuestros núcleos ciudadanos, con cada uno de ustedes en la calle echándole pichón, comprometidos con Venezuela, comprometidos con el Acuerdo de Salvación Nacional, pero sobre todo comprometidos con la unidad, porque siempre lo digo, sin unidad no hay libertad y no existe ninguna aspiración por legítima que esta sea, que esté por encima de los intereses de Venezuela. Así que el encuentro ciudadanos trabaja por Venezuela, para Venezuela, por la libertad, por la democracia y por el respeto de nuestros derechos humanos. Nosotros evidentemente tenemos un proyecto político de libertad y ese proyecto político de libertad lo lidera Juan Guaidó. Para nosotros no hay duda, ninguna duda. Y yo como cabeza del encuentro ciudadanos, ustedes saben que siempre voy a estar al lado de nuestro presidente y ustedes con nosotros, al igual que nuestro secretario general, Reinaldo Chervini. El encuentro ciudadano hoy representa en voz de su presidenta, una valiente mujer, de cada uno de sus miembros regionales y federales y municipales, representa entonces ese espíritu de cada partido, no solamente de sobrevivencia, sino de foco y visión clara. Yo quiero aprovechar además para hacer un reconocimiento a todos los partidos políticos, por la resistencia, por la necesaria y disposición a estar unidos, único mecanismo que garantiza la resistencia de cara a una dictadura, a los líderes nacionales que han atravesado cárcel, exilio, persecución. No es momento de estar repartiendo culpas, sino asumiendo responsabilidad en este momento en Venezuela. Hoy su causa es la causa de los venezolanos, que entendemos que el diario El Nacional es un pilar histórico en la República de Venezuela. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a Jorge Macrimioti, gerente general del diario El Nacional. Boluco, hermanos. Los nuevos partidos con la sociedad civil es la nueva unidad y ustedes, los que están acá presentes hoy, son los responsables de hacer la Venezuela que queremos, con trabajo, con esfuerzo y con constancia. No importa la adversidad que tengamos, no importa la censura o el bloqueo, siempre hay una manera de levantarse, siempre hay una manera de salir y enfrentar a ese obstáculo o ese enemigo. Solamente no desvíen la mirada de la meta. Al momento que tú desvías esa mirada, perdiste la objetividad y empezaste a ver los por qué descansar. Así que los invito a continuar, a seguir, a luchar, a alzar la voz, romper la censura y a buscar el mejor acto democrático que ellos no quieren, que es la elección, que es el voto y a construir el país.